Estamos en el despacho del Intendente Héctor Solari, Intendente de la Ciudad de María Grande. Acaba de realizar un acto de entrega de viviendas, una de las actos que todo funcionario público obviamente les gusta hacer, porque bueno, es darle una solución habitacional a una familia de aquí, de la Ciudad de María Grande, y obviamente con obras que realiza el municipio de María Grande a través del Círculo Cerrado. Y obras que bueno, vamos a estar hablando seguramente ya de caras al fin de año, un balance de lo que ha sido, y bueno, más allá de la situación que se está atravesando, el municipio sigue avanzando en distintos frentes de trabajo, ¿no Héctor? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día Luis, bueno, muchas gracias por tu visita. Sí, bueno, hoy tuvimos la entrega de una casa del Círculo Cerrado de Vivienda, con el agregado también que se construyó sobre un terreno que vendió la municipalidad el año pasado por un sistema de sorteo, un terreno social, digamos, que bueno, tuvo la suerte de esta familia de salir sorteada, y luego salir sorteado en el Círculo Cerrado, así que la verdad que es una doble alegría, ¿no? Que políticas que uno se trazó, que se comprometió cuando estaba en campaña estén dando su fruto, ¿no? Hoy el acceso al terreno en María Grande es una dificultad, el valor de los terrenos, bueno, como en todas ciudades, pero María Grande, sobre todo en algunos barrios, ha tenido un incremento alto, si bien hay varios loteos abriéndose, entonces para un sector, para varios sectores de la sociedad se le complica, bueno, a través de esta herramienta que fue la venta por sorteo y en cuotas, que resultó bastante accesible, y las cuotas hoy están fijadas, si bien se actualizan, se fijan por un UVM que le pusimos, unidad de valor municipal, que se actualiza cada tres meses, que es un índice entre el aumento del costo del combustible y el aumento salarial municipal, ahí se saca un índice y se va actualizando, lo cual permite que vaya conveniendo a menos los aumentos salariales y va un poquito por abajo de la inflación, así que, bueno, son herramientas que propusimos y que por la suerte están dando fruto con el Círculo, con esta es la casa número 7 que hemos entregado y nos quedan tres casas que estamos programando entregarla, si Dios quiere, si no hay ningún inconveniente, tendríamos que estar entregándola antes del 20 de diciembre, tenemos que estar entregando tres casas más para cerrar el año con 10 casas entregadas. Bueno, balance más que positivo entonces. Sí, con el Círculo de Vivienda, sí, y bueno, ya tenemos sorteadas dos casas más que hemos hablado con la gente que está sorteada, que lo vamos a empezar después del receso municipal, que va a ser la última semana de diciembre y la primera de enero, donde va a estar cerrada la municipalidad. Bueno, cuestión de logística, de poder hacer un balance, controles de stock, de materiales y todo, si bien eso se va siguiendo de día a día, pero podría ser un balance general del Círculo en ese periodo que va a estar cerrada la municipalidad y arrancar a partir del 15 de enero con la nueva construcción de vivienda. Intendente, bueno, allí muy cerquita de esta entrega de vivienda, se están realizando trabajos, vemos permanentemente el personal municipal, realizando trabajos de Badene, un poquito más aquí sobre la avenida, terminando, bueno, continuando, mejor dicho, este mejoramiento de infraestructura federal que realiza y que ha quedado muy lindo el lugar. Sí, bueno, estamos construyendo en el barrio, había dos consorcios de vecinos de Cordones Cuneta, uno de cuatro cuadras, que nos estamos terminando en el último Baden, y nos queda otro ahí por calle también Maipú, de cinco cuadras más de Cordones Cuneta, que seguimos la semana que viene, ya vamos a estar trabajando ahí. Y todavía estamos en deuda con una cuadra de hormigón de otro consorcio que en calle Lucía Fernández, que, bueno, que vamos a estar arrancando, si Dios quiere, en el mes de enero, tenemos propuesto arrancar con esos consorcios, digamos. Así que, bien, contento con el apoyo de los vecinos en esto. Si bien hoy los consorcios se nos complican un poco por la ordenanza que tenemos, que preveía cuotas fijas y con el nivel de inflación que hay, la verdad que difícil mantenerlo, entonces hemos parado un poco la firma de estos convenios hasta ver cómo los podemos reformular, o hay que reformular la ordenanza, porque por ahí, ya te digo, se complica poder financiarlo en cuotas fijas con el nivel de inflación. Imagínate que estos consorcios, las cuotas fijas, lo estoy memorizando, pero me puedo equivocar, pero la bolsa de Portland estaba alrededor de 750, 800 pesos, creo que cuando se firmó los consorcios, ahí tenían nueve cuotas fijas para pagarlo, y hoy cuando estamos terminando a uno y arrancando el otro, una bolsa de Portland está en 1.700 pesos, en 1.750, entonces realmente se complica, pero bueno, en este caso la municipalidad es la ordenanza que viene hace mucho tiempo, que se aprobó la gestión anterior, y que, bueno, comprometimos la palabra y que se va a hacer, pero eso trae sus inconvenientes también, ¿no? Bien, y en cuanto al espacio aquí sobre la avenida principal de María Grande, este mejoramiento que han hecho con veredas grandes, con nueva iluminación. Mira, una obra que va a un ritmo un poco más despacio, porque una obra que de Naciones, junto de Naciones Unidas, el UNOPS y el Ministerio de Infraestructura de la Nación, te llegan los materiales para la terminación de obra, ¿qué era esto? Eran, bueno, los bancos, biciclateros, la luminaria de los mandapetones, las balas que se ponen y todo lo que es piso, todo lo otro, lo que es mano de obra, cemento, toda la obra gruesa la tiene que pagar el municipio, entonces cada cuadra, la verdad que lleva mucho hormigón, es una obra que se está haciendo muy bien, entonces la llevamos a un ritmo que financieramente puede ir continuándolo en la municipalidad, ¿no? Sabemos que si uno le pondría mucho más mano de obra y más velocidad, se puede ponerle, pero financieramente implica otra cuestión, entonces, bueno, lo vamos manejando con la cuestión financiera, pero lo que se va terminando, para el 8 de diciembre vamos a terminar la tercera cuadra, ya vamos hormigoneando parte de la cuarta, y lo que se va terminando va quedando muy lindo, la gente la verdad que se nota mucho por el uso que le da a la gente, como todo espacio público, igual cuando se hizo lo de la cañada, todo eso, los espacios públicos no los puede proponer, puede quedar muy lindo, porque si la gente no se apropia y no lo usa, no tiene sentido, así que acá lo que da, si fue bueno o malo el uso de la gente, acá se ve que mucha gente lo disfruta. Intendente, y en materia de saneamiento, ¿se trabaja también con el tema de cloacas, con un nuevo pozo de agua, una perforación? Mira, con el tema cloacas, bueno, seguimos con la obra, se logró destrabar hace dos meses, y se continuó la obra de cloacas en Barrio Santa Ana, viene a buen ritmo, ya la parte gruesa de la planta elevadora cloacal ya está terminada prácticamente, que era una de las partes grandes que quedaba de la obra, así que, bueno, contento con eso, estamos ahí con algunos trámites con Lenosa, de ampliación de los tiempos de los plazos de obra, que nos tienen que aprobar ellos, bueno, por ahí venimos un poco, no nosotros, sino de Lenosa, venimos un poco demorados en eso, pero estamos siguiendo esos trámites, y después, bueno, con el tema agua, con fondos municipales, licitamos y se terminó hace esta semana un pozo, ahora hay que hacer la vinculación al tanque principal, bueno, un pozo para sacar alrededor de 60, 70 mil litros hora de agua, así que una inversión de 4 millones 700, que se hizo con recursos municipales, estamos viendo de llamar licitación para otro nuevo, en este caso en el parque industrial, bueno, estamos evaluando los tiempos de la empresa, porque tampoco te, si no hay empresa que se presente, o no tienen tiempos cortos para hacerlo, no se presentan por el tema de la inflación, nadie quiere hacer una hora, licita una hora que lo hace dentro de 2 o 3 meses, así que estamos hablando de ver cuándo sacar la licitación, cuando tengamos algunas de las empresas que se presenten, dispuestas a venir a hacerlo rápido, porque si no, es trabajar en armar una licitación, para que no se presente nadie, ¿no? ¿Y algo que le quedó pendiente en este año, Intendente? Bueno, mirá, el desafío grande en María Grande, que es algo que viene de gestión anterior, y que no lo hemos podido señalar, el tema de la trama avial, ¿no? María Grande tiene un 25% de su trama avial, solamente está con asfalto, si le sumamos los cordones cunetas, llegamos al 30, 30, 35, así que está hablando alrededor del 70% de las calles, que son de ripio, tierra, obrosa, eso nos complica mucho, la verdad que hemos tenido reuniones con vecinos, donde nos han venido a presentar su queja, el otro día del lunes tuvimos una reunión en el barrio Castaldo, donde se juntaron más de 40 vecinos, realmente muy preocupados, y emitiendo su queja por el polvillo de la brosa, por la tierra, que se hace invivible, uno lo entiende, y nos comprometimos en ese caso a hacer, pero la verdad que el problema no es solamente el barrio Castaldo, en el tránsito pesado acá de Sargento Cabral, en Rivero, Héctor Solari, en el barrio Santana, en Casa de Belgrano, la verdad que son muchos los barrios que lo están sufriendo, estamos con dos regadores, esta semana arrancamos con tres, pero también nosotros regamos, como la mayoría de los pueblos de acá, con agua factiblemente potable, por lo menos, entonces un costo muy alto, y eso hace a la trama avial, el desarrollo de la trama avial, donde tendríamos que tener mucho más asfalto, mucho más hormigón, y es algo que no lo hemos podido solucionar, tuvimos un año y pico esperando que Banco Nacional diera un crédito para formar el fondo avial, nos salió hace un mes atrás, obviamente que hace un año atrás, hacíamos 15 cuadras de hormigón, y hoy no hacemos ni 8, así que bueno, estamos tratando de optimizarlo lo más posible en lo que se va a hacer, abriendo licitaciones, y buscando dónde invertirlo, para que rinda más esa plata, ya te digo, es una deuda pendiente que tenemos con todos los marigrandenses, que estamos buscando herramientas para solucionarlo, pero si me preguntás cuál es el debe que tenemos, es excelente momento. ¿Y expectativa en cuanto a la temporada de turismo? Porque María Hernández también tiene esto, la convocatoria, tanto en temporada termán como en verano. Mira, la época de turismo no se ha cortado prácticamente, si bien vamos a tener los picos, ahora los fines de semana largos tenemos ocupación prácticamente plena en todos, así que es un ingreso económico muy importante, cada vez se nota más, cada vez la gente lo siente más, cada vez se derrama más la localidad, se siente un fin de semana bueno, tenemos que seguir cambiando la cabeza de los marigrandenses, abriendo los comercios en horario, y me sumo, como comerciante todavía lo tenemos, lo tengo, de abrir como horario para nuestra localidad, pero cada vez hay que enfocarse más que el turismo, y darle servicio a la gente que venga, porque si queremos que venga la localidad, y no solamente se centre en los dos atractivos, que es Terma y el parque acuático, tenemos que brindarle por que venga también. Y en cuanto a lo social, convocatoria es importante, que tiene que ver con el pueblo, los deportivos, se vino desde Ainote, y hubo muchísimas actividades que seguramente van a tener a María Grande como protagonista en la zona. Sí, mira, se vino desde Ainote, entró una nota también de la Comisión de Barrio Sur para hacer el festival del jornalero, creo que el fin de semana pidieron el fin de semana del 9 de enero, ya te digo, creo del fin de semana del 7 de enero, también hay un grupo que junto con el Club Litoral está organizando un pre-federal para el fin de semana del 14, así que tenemos un enero con varias actividades, privadas por supuesto, no por el municipio, el municipio apoya, siempre colaboramos, por supuesto que estamos con la parte logística y siempre dando alguna colaboración para que se puedan realizar estos eventos, pero contento porque la verdad que hace a que venga más gente a María Grande. También va a estar la colonia de vacaciones, tanto para niños como para adultos, para adultos, para adultos mayores, o sea que va a haber varias ofertas en este sentido. Ayer se cerró, el miércoles, perdón, se cerró todo lo que fueron los talleres municipales, donde se entregó un certificado a casi 300 personas, entre jóvenes, niños, adultos, que participaron en los 16 talleres que se ofrecieron este año, así que muy contento con esa convocatoria, agradecerle a todos por haber aceptado lo que uno propone, y a todos los profesores por haberse sumado, si bien hay muchos talleres recreativos, también hay talleres de formación y con alguna salida laboral, como el de peluquería, el de la viñilería para mujeres, el de corte y confección, después también varios para adultos, así que contento con este cierre de año, siempre hay mucho para hacer, siempre quedan cosas en el tintero, pero estamos terminando un año bien, con la municipalidad, con el balance normal, con fondos, así que proyectándose al año que viene, y proyectando este cierre de la última semana de diciembre y la primera de enero. ¿Un presupuesto aprobado, Intendente, imagino? Aprobaron el presupuesto, en este momento se está tratando la impositiva anual, que está en el Consejo, también ampliaron el Consejo, libremente ampliaron las sesiones, digamos, ordinaria, para poder tratar los temas que quedaron hasta fin de diciembre, también tenemos que mandar una modificación presupuestaria para tratar de cerrar los números de fin de año presupuestariamente, que eso calculo que va a ir por una forma extraordinaria, pero viene en eso, ¿no? Bueno, un presupuesto aprobado da tranquilidad, así que ya tenemos una previsión para trabajar para el año que viene. Bien, y por último, usted sabe que a nosotros nos gusta siempre hablar de obras y el trabajo que vienen realizando los municipios, pero bueno, el próximo año, simplemente consultarle sobre expectativas para el próximo año, es un año electoral, ¿qué nos puede decir electo solar? Bueno, mirá, como primero que nos gustaría ya poder saber cómo van a ser las elecciones y la fecha de elecciones, creo que eso, si bien no solamente hace la cuestión política, sino hace la cuestión de gestión, porque decir que una elección no influye sobre la gestión es mentirla a la gente, digamos. Si uno trata de seguir el alineamiento de la gestión independientemente, pero siempre influye en todos los gobiernos, en todos los partidos, en todas las localidades, las elecciones influyen en la agenda de gestión o cómo se desarrolla, porque cambia el ánimo entre la municipalidad, porque una cantidad de cosas. Entonces, para poder hasta proyectar el año que viene, nos gustaría saber cuándo van a ser, pero bueno, no depende de nosotros, en eso se está jugando la escondida. Después de eso, bueno, cuando llegue el momento decidiremos, por supuesto que uno siempre tiene que, como digo, tiene que trabajar, cuando tiene la posibilidad de una reelección, trabajar para eso, pero del espacio nuestro se va a presentar quien esté con mayor posibilidad de ganar una elección, así que se va a decidir cuando tengamos el calendario de elección y cuando sea el momento se va a decidir quiénes serán los candidatos de nuestro espacio. ¿Y siente bueno el acompañamiento de la mayoría de la localidad? ¿Cómo municipio siempre el pueblo acompaña? Sí, mirá, nosotros la verdad que nos sentimos acompañados, también no hacemos eco de los reclamos, por supuesto, y de las necesidades que hay, pero en el día a día uno siente el acompañamiento, siente el acompañamiento en el pago de tributo, que se ha aumentado mucho de la recaudación. ¿Hay confianza? Hay confianza, hoy le decía cuando fuimos a entregar la casa y nos sacamos una foto con los chicos, le digo, esto también, primero le agradecía la confianza cuando prometimos que íbamos a hacer un círculo y empezamos a poner plata sin ver nada, hoy ya con prácticamente 10 casas entregadas, ya es una realidad, entonces decir esto sirve para que la gente siga confiando, porque sabemos que hoy una cuota de casi 40.000 pesos con seguro de una casa a muchos sueldos les cuesta muchísimo, entonces ese voto de confianza hay que dárselo que uno está administrando bien esos recursos y lo está invirtiendo en lo que dijo que lo iba a invertir. Entonces yo creo que en eso se siente el respaldo. Intendente, agradecerle mucho el despacho que nos ha dejado conocer la realidad de la ciudad de María Grande y felicitarlo por la gestión. Bueno, muchas gracias y bueno, si no nos vemos, feliz fiesta, pero seguramente nos vamos a estar cruzando. Gracias.